Y seguimos hablando de Encanto C, señores, una de las películas más populares en el mundo en estos momentos que obtuvo el globo de oro a la mejor película animada, su banda sonora lidera en los listados más importantes de música. No se habla de Bruno, es oficialmente el mayor éxito de Disney desde 1995 y pues claro, en parte por su llegada a la plataforma de Disney+. Y es que la pegajosa canción es inevitable no tenerla en la cabeza una y otra vez, tararearla, buscarla hasta cantarla. Es trending topic en todas las redes sociales. Qué bien por el talento colombiano, por el talento latino, porque una película latinoamericana llegara a estos éxitos internacionales me parece increíble. ¡Bien encanto! Y en 21 idiomas todas las versiones ha enamorado al mundo. Bueno, excepto en China que la película fue un total fracaso, que es uno de los mercados más importantes para las producciones de Hollywood. Encanto no lo logró, pero aún así ha logrado el triunfo más sorprendente en más de 26 años para Disney. Por ello, para hablar de los mayores éxitos musicales de esta compañía hay que devolvernos por allá a los años 90. Y tal tema, producido por Lin-Manuel Miranda, ha alcanzado un puesto que hasta ahora solo se había conseguido con Can You Feel the Love Tonight? Es la noche del amor de Elton John para la película de El Rey León de Agosto de 1994. Y Colors of the Wine, Colores en el Viento de Vanessa Williams y perteneciente a Pocahontas de Agosto de 1995. Además, ha superado al Let It Go de la película de Frozen, que llegó al número 5 en abril de 2014 y ganó al Oscar a Mejor Canción Original. ¿Será que también lo logrará en los premios de la Academia de este 2022? ¿Ustedes qué opinan? Yo creería que sí, igual, si no llega a ser esta, de seguro serán dos oruguitas de Sebastián Yatra. Encanto, gana porque gana. Pero bueno, bueno, vamos a calmarnos. Sin embargo, aún no es la número 1 porque para conseguir el triunfo total, este primer puesto lo tiene Un Mundo Ideal de Tim Rice y Alan Makin para Aladdin, que llegó al número 1 en marzo de 1993. Y para cerrar con broche de oro este video, otros datos muy importantes es que el álbum logró la posición número 1 en Reino Unido en Spotify y destronó a Adele del número 1 en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos que Billboard elabora desde 1956. Impresionante lo que ha logrado esta canción que hasta se volvió también el número 1 de este canal de YouTube porque la recopilación que hice con las voces está llegando a las 500.000 reproducciones. Si es la primera vez que estás en este canal, pues estoy cordialmente invitado a suscribirte, activar esa campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Este es un canal de cultura y entretenimiento, de entrevistas, curiosidades del cine, la televisión y muchísimo, muchísimo más. Así que bienvenidas en las redes sociales, en todas todas estas me encuentran como Maritza Ariza Periodista. Así que les mando un besote enorme, un abrazo súper fuerte desde Bogotá, ustedes desde donde me están siguiendo. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video.